¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo se les traigo un nuevo video para el canal? Y el día de hoy vamos a revisar a Mangle de Finite Freddy's de la marca Funko. Espero que les guste este video. Y pues sí amigos, ya después de mucho tiempo, como habrán podido ver en el unboxing del video antepasado, si no mal recuerdo, ya por fin podemos conseguir algo que es esta Mangle de Finite Freddy's 2. Porque este wey te lo venden así como si fuera de la misma línea que de los Nightmare. De hecho aquí mostrando los detalles de la caja, pues podremos ver que Mangle viene con la wey de los Nightmare. Que pues es Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy y Fontaine Foxy. Cosa que pues ni siquiera es su nombre, ni siquiera tiene que pertenecer aquí. Así que pues bueno, ahí habrán tenido sus razones para poner a este personaje dentro de esta wey. Que pues digo, tengo a todos, de hecho a ver, los de ustedes de la caja pues como ya sabrán, pues son las clásicas cajas de estas de Funko. Que pues acá atrás viene con todos los personajes de la wey. La buff que puedes armar si obtienes a todos, este, como se llama, pues nuevos con la pieza. Y también pues en la parte de enfrente pues viene con el nombre y nada más, ¿no? Son cajas muy muy sencillas. Pero bueno, a ver, ahora sí vamos a mostrar a los weyes que vienen con esta, ¿cómo se llama? A los Nightmare, que pues aquí tenemos a Nightmare Foxy, que pues vendría siendo otra de sus versiones. Ahorita, de hecho voy a traer otras dos. Aquí tenemos a Chica, a Nightmare Chica, a Nightmare Bonnie, aquí está. Y a Nightmare Freddy, a ver si cabe aquí en la toma porque como si son varios, a ver, sí, sí, se copieron. Pero, pues bueno, o sea, como ven, Mangled como que sí no, no embona, no encaja también en este equipo. Este, aquí debería de haber, este, un Nightmare, un Fredbear, un Nightmare Fredbear, sí debería de venir aquí. Este, o no sé, o sea, si querían sacar a Mangled, pues la versión Nightmare, ¿no? No tendría que ser la versión, pues, normal. Pero, pues bueno, no sé, ahí estuvo medio raro este pedo con esta wey, pero pues sí. Y gracias a este no tuvimos a Nightmare Fredbear y eso la verdad que me da, me da coraje porque Fredbear es mi animatrónico, es mi, uno de mis animatrónicos favoritos. Y que no haya figura de él, pues sí, como que me da, me da coraje, pero bueno. La verdad no creo que saquen a futuro una, una figura, este, ¿cómo se llama? De, de ese personaje ya que pues perdieron la oportunidad, ¿no? Y pues sí estaría medio, o sea, digo, lo podrían aventar así como aventaron a esta, este, a Mangled. En la wave de estos, pero pues sí estaría medio, medio raro, ¿no? Y más ahorita que Funko está, pues medio huevo con sus pinches waves que está sacando ahora, ¿no? De Special de Tiberi y sus repintados medios feos. Pero bueno, aquí los tenemos con las otras versiones de Foxy, que pues vendría siendo, este, Fountain Foxy. Esta sí es Fountain Foxy, Mangle, este, Nightmare Foxy y pues Foxy normal, ¿no? Digo, también tengo a Rockstar Foxy y también otra versión que pues es la más reciente, que pues vendría siendo Roxanne Wolf. Pero pues ya no las quise traer porque pues ya serían bastantes figuras, ¿no? Para hacer, este, ¿cómo se llama? Pues comparativas, ¿no? Así que vamos a quitar a estos dos güeyes, este, bueno, a estos tres güeyes y también a, vamos a poner aquí una figura que conseguí el día de hoy. Que pues es, este, el Bonnie del exclusivo de Walmart, que pues este es como la versión de Pascua de Bonnie. Que es el Easter Bonnie, me parece que así, sí, el Easter Bonnie. Y también, a ver, aquí con otra comparativa que traje otra figura, este, con este Golden Freddy, ¿no? Y pues, ahí pues para que se den una idea, ¿no? Algo que sí me doy cuenta es de que Mangle, a pesar de que, o sea, todas las figuras son del mismo tamaño, pues es como que se ve un poquito más pequeña, ¿no? Yo siento que es más que nada por la cabeza y no tanto por las proporciones. Pero bueno, vamos a quitar a estos budos y ahora sí, pues vamos a proceder a los detalles que tiene, ¿no? Y pues como les decía en el unboxing, una de las cuestiones por las que yo conseguí esta figura es porque hace algunos meses salió en un canal. Hicieron un VHS de Mangle exactamente en esta versión, así completa, con de cuerpo entero, como lo podemos ver. Y me gustó mucho el VHS y pues como se encontraba la figura disponible en Amazon, pues dije, pues vamos a hacernos de él. Y pues la semana pasada, este, pues llegó. Y la verdad que es una figura que no manches, o sea, no creí que me fuera a gustar tanto. O sea, yo soy más fan de su versión, pues destruida de Mangle, pero esta versión no está nada mal, ¿eh? Y pues bueno, de articulación, pues vendría, lo podemos poner en T-Pose. Ahí está para que se den una idea. También tiene rotación aquí en el brazo. Tiene articulación en el codo hacia enfrente. Rotación en la muñeca completamente. Y aquí no me gustó porque está como que mal, mal puesto el ball joint. Esta madre, si la giras correctamente para que dé la articulación del codo, pues el garfio queda, pues, del otro lado, ¿no? Y pues el garfio no se puede girar. Así que yo lo que prefiero, pues, es ponerlo así, aunque pues como que ya no tenga la articulación del brazo. He tratado de darle vuelta a lo que es el ball joint, pero pues sí está medio, está medio difícil, ¿no? Y la verdad no quiero romper, este, la figura. Quizás a ver si luego en grupos de venta, pues sale el brazo con la versión, pues, corregida. Y pues ya para que, pues, este, tenga la articulación, pues, al cien, ¿no? También puede girar completamente lo que es la cabeza. Ahí, para ver, para que lo puedan ver. Pues tiene, este, articulación para que voltee hacia arriba, hacia abajo. Y también tiene como una doble articulación aquí, ¿no? O sea, es como la que está en el pecho, si así se podría decir. Y también está la que, pues, la de la cabeza, ¿no? Y en la articulación de las piernas, pues, lo podemos hacer esto tanto hacia enfrente. Aunque no es más que nada hacerlo hacia enfrente, es más que nada como girarlo, ¿no? No sé si se dan cuenta. Y la articulación de la rodilla, pues, ya clásica, ¿no? Que, a ver, aquí como que está medio, está medio rara la articulación de la rodilla. Si, si se dan cuenta, a ver. Oigan, de eso no me había dado cuenta, ¿eh? A ver. Oigan, es algo curioso. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que la articulación de la rodilla igual viene mal. O sea, a ver, está medio, está medio raro, ¿eh? Ya como que me quedé dudando. Pero, sí, como que igual la articulación de la rodilla, el ball joint de la articulación de la rodilla está medio, medio mal acomodado. O sea, voy a ver. Por ejemplo, aquí sí gira bien. O sea, aquí sí tiene la articulación correcta. Pero, del otro lado, vean. O sea, como que está mal acomodado de cierta forma. Así como si se lo hubiera dislocado. Bueno, ya ni modo. Ahí luego trataré de acomodarlo. Pero, vean, ni siquiera me había dado cuenta. Pero, pues, como son figuras de que, o sea, no para tan poses dinámicas. Así como, no sé, los, ¿cómo se llama? Los estudios series, Transformers, no sé. Marvel Legends. De que, pues, para ponerlo, pues, en más dinámicas. Pues, en estas figuras, no. Pues, nada más es así como tenerlos ahí parados en una pose ahí medio creepy. Y ya, pues, como que funciona, ¿no? Articulación en la cintura no tiene. Eso sí, como que no me gustó. Y también aquí, articulación en la cola, pues, no tiene nada, ¿no? Y, pues, de detalles, para que puedan ver. Ahora sí que los detalles vendrán siendo los que tiene en la... Aquí, en lo que es la cabeza. Los ojos tiene ahí pupilas de color ahí. A ver, vamos a acercar lo que se ve bien. Ahí están. De color amarillo y negro. Las pestañas están pintadas de color igual negro. Las mejillas de color rojo. Y los dientes están bastante bien pintados. O sea, nada sale de donde debería de ir. Y los labios igual son pintados de color rojo, ¿no? Las orejas igual aplicaciones de pintura color rosa. El moño de color rojo. Y el estómago está bastante bien pintado. Ya que he tenido figuras que luego ahí como que se pasan. O ahí como que tienen un pequeño rasponcillo, ¿no? Y la puntita de la cola, pues, está pintada de color rosa. Y también los dedos de los pies, pues, igual están pintados de color rosa. La verdad que esta figura me gusta mucho. Nada más de no haber sido por esos detalles. Por ejemplo, el del brazo y el de la pierna. Pues, la neta que sí sería una de las mejores figuras que tengo. Porque, si bien es una figura que le quitó el puesto a una de las que bien pudo haber sido mi figura favorita. Que es Nightmare Fredbear. Este, que pues, esa figura no existe gracias a esta que tenemos aquí. Pues, no es una mala figura. O sea, está bien. Siento que en un futuro pudieron haber sacado una wave de los Toys. Y que la va fuera, si bien una versión de Mango, así como la podemos ver. O también, pues, una versión, pues, vamos, como se ve en el juego, destruida. Y, este, dejar libre ese, ese quinto espacio en la, en el, en la, en la wave de los Nightmare. Para sacar, pues, no sé, o sea, o Nightmare on it. Y que la va fuera Nightmare Fredbear. O, o Nightmare Fredbear. Y, pues, que la va quedara normal, ¿no? Como esta, esta marionette. Pero, bueno. El punto es que Mango es una figura muy buena. Y si ustedes son fans de Find It's Frees. La verdad que se la recomiendo al 100. Así que, pues, bueno, amigos. Ya saben que si les gustó este video. Denle like, suscríbanse y comenten. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Soy Dark Primus TF. Esta es Mango de Find It's Frees 2. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.